La compañía Madrid de CGTN, el Grupo de Medios de China, celebró su foro financiero anual este sábado. En el evento se discutió un nuevo modelo de desarrollo para el sector industrial y financiero. Un alto funcionario del órgano asesor político del país asiático llamó a las empresas a ser creativas para desarrollar productos y marcas chinas, así como también las instó a elevar sus estándares. Por su parte, el presidente y editor jefe del Grupo de Medios de China, Shanghai Xiong, destacó el foro como una importante plataforma para facilitar el entendimiento entre el gobierno, las industrias y compañías. Shen agregó que el evento permite comprender mejor el desarrollo de las distintas tendencias.